Para hoy está convocada la marcha, precisamente también pidiendo la renuncia del fiscal de la nación, la renuncia de Pedro Chávarri al Ministerio Público. Hoy va a haber una marcha nacional, justamente la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos había realizado esta convocatoria para la protesta contra la remoción de José Domingo Pérez y Rafael Vela. Ahora la marcha se torna, precisamente, para exigir de que Pedro Gonzalo Chávarri deje el Ministerio Público. Y sobre esto vamos a conversar, precisamente, sobre la situación que pesa en la Fiscalía de la Nación con Carlos Ramos Heredia, exfiscal de la Nación, que está en el teléfono. Doctor Heredia, bienvenido a Exitosa. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Doctor, lo que viene pasando en el Ministerio Público, me parece que Pedro Chávarri tendría las horas contadas. Se estaría ya dando esta situación de la renuncia a la Fiscalía de la Nación, que es lo que debería de realizar, al menos por decoro, ya en el contexto en el que se vive, el Pedro Gonzalo Chávarri ya no debería de seguir permaneciendo en el Ministerio Público, ya debería de dar su paso al costado, luego de realizar tremendo papelón, luego de que los fiscales a quienes él había asignado para que se hagan cargo del equipo especial del caso Lavallato, también declinaran en esa medida. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Carlos Ramos Heredia? Bueno, existe en forma evidente una crisis en el Ministerio Público que debe ser superada al interior de la institución, básicamente sustentados en el tema del principio de autonomía de este organismo tutelar tan importante para la Nación. Las cosas no están saliendo como se esperaba por parte del Fiscal de la Nación y precisamente un factor catalizador que evidencia una serie de incongruencias son la posición del Fiscal Almanza con el otro fiscal, en la cual luego de haber aceptado desisten y lo dejan completamente solo al doctor Chávarri. Sobre esto se ha formado una serie de opiniones y especulaciones a veces, pero no hay que olvidar que el Ministerio Público no está únicamente formado por el Fiscal de la Nación, está integrado por más de 40 mil personas, entre ellos muchos fiscales competentes y capaces. Ahora, los fiscales supremos así mismo también están pidiendo de que Chávarri deje el Ministerio Público, deje de encabezar la Fiscalía de la Nación. Bueno, hay que recordar que es precisamente la Junta en pleno quien debe hacer un pedido de manera colegiada. No se puede estar actuando en forma independiente porque no es lo que realmente se espera de un Ministerio Público, se requiere que el órgano de gobierno máximo como la Junta de Fiscales Supremos es la que emita los pronunciamientos adecuados. Es verdad que ahora se ha generado dentro del imaginario social una gran protesta por la permanencia del fiscal de la Nación, el doctor Gonzalo Chávarri Vallejo. Pero hay que tener la ponderación adecuada para poder utilizar los resortes legales que nos da la Constitución para poder retirar, en caso que no acepte él mismo dar un paso al costado, de acuerdo a los elementos materiales o evidencias que propicien una salida ya asumida por lo que es el estrato duro de la Constitución. Ahora, doctor Ramos, si Pedro Gonzalo Chávarri dejara el Ministerio Público en las próximas horas, ¿Considera necesario la declaratoria de emergencia en la Fiscalía de la Nación? Mire, el problema va más allá de una declaratoria de emergencia. Lo cierto es que muchas fiscalías a nivel nacional no contaban con el soporte logístico adecuado y ellas mismas, todas estas unidades fiscales, estaban pasando en estos últimos meses, ya hace más de un año, una serie de omisiones que hacían difícil su labor. De por sí, la emergencia debió declararse en esos momentos y no esperar lo que está ocurriendo ahora. Evidentemente, la renuncia o el paso al costado del fiscal podría, en alguna medida, dar el inicio a una solución. Pero la solución tiene que ser buscada al interior del Ministerio Público y no de fuera. ¿Por qué? Porque el principio de autonomía es lo que gobierna esta institución tutelar. Ahora, ¿qué es lo que habría pasado? ¿Por qué de pronto todos le dan la espalda al fiscal de la Nación? ¿Por qué de pronto, al parecer, se ha quedado solo Pedro Chávarri? Mire, hay un factor muy importante. Los trabajos que han iniciado, reiniciado el doctor Vela con el doctor Pérez, estaban remontando una inacción por parte del Ministerio Público. Ellos han conseguido retomar lo que son estos acuerdos de colaboración, cosa que era sumamente difícil. Entonces, en momentos que ellos están obteniendo resultados positivos con respecto a la lucha contra la corrupción internacional, no solamente nacional, es cuando no se puede pretender sacarlos. Obviamente, que el comportamiento no ha sido el adecuado por parte de estos magistrados, pero sí en lo que se refiere a la eficiencia del trabajo que ellos están demostrando. Eso ha sido un factor catalizador para ver que está ocurriendo algo, una falta de autoridad, una falta de timón, que ya eso viene de hace largos meses, del año 2015, se ve una falta de dirección dentro del Ministerio Público adecuada para un organismo tan importante. Ahora, sí, es cierto, la medida, la decisión que tomó Pedro Chávarri, todo estaba al parecer calculado, ¿no? Se lo hizo en el momento justamente donde el Perú estaba distraído con las celebraciones para recibir el año 2019. Sin embargo, no contó con la respuesta pronta del presidente de la República y con la respuesta también de inmediata del pueblo que, pese a estas fechas, a estas celebraciones, salió a las calles a exigirle de que cambie de decisión. Aún así, se mantuvo en su postura, en su decisión. Lo que fue, ya después, ayer, ya nos enteramos de que los fiscales Almanza y el fiscal Paukar declinan precisamente a esta designación y le deja, pues, mal parado a Pedro Gonzalo Chávarri. Ahora, esta determinación, esta situación que pesa sobre Gonzalo Chávarri, debería de hacer de que él tome ya esta decisión de renunciar al Ministerio Público o considere usted que él va a mantener aferrándose al cargo, como lo ha hecho hasta ahora, ¿no? Pese a las acusaciones que él tiene y que, dicho sea de paso, está encarpetado en el Congreso de la República, él ha decidido mantenerse en la cabeza de la Fiscalía de la Nación, a pesar de que el pueblo le ha venido pidiendo también hace muchísimo tiempo la renuncia. Pero tal parece que esta vez ya no tiene más tiempo para continuar en el Ministerio Público o considera que seguirá aferrándose al cargo de la Fiscalía de la Nación. Mire, yo lo que considero es que hay muchas personas que están implicadas en estos videos que evidencian de una manera clara ciertas conductas que pueden ser infracciones éticas, disciplinarias y hasta delitos. Eso es evidente. Y, en alguna medida, las personas que están involucradas no pueden investigarse a sí mismas. Empezamos por ahí. Entonces, eso genera una serie de delegaciones que tampoco no son oportunas en este momento. Porque se deben actuar con la firmeza y con la claridad que necesita. Por ejemplo, el presidente Duberlí Rodríguez, con su renuncia, tranquilizó las aguas que había en el Poder Judicial, que también estaba en el tema de la tormenta, principalmente por el caso de Inostrosa. Entonces, el Ministerio Público también tiene que tener la tranquilidad adecuada para poder seguir cumpliendo sus funciones. Porque hay una gran expectativa para ver cómo se soluciona esto y también el problema de que muchos fiscales están un poco confundidos a nivel nacional con lo que está ocurriendo. Vemos una pelea interna que nunca debió ocurrir. Vemos una falta de autoridad y también una falta de respeto hacia instancias superiores que debió mantenerse. Y eso hace daño, hace daño al Ministerio Público y hace daño al Perú en cuanto se refiere a los temas de desarrollo económico. Ahora, precisamente, el mandatario peruano también se pronunció sobre ello y dijo que falta un liderazgo, falta el manejo del liderazgo en la Fiscalía de la Nación. Y esto se revela, pues, con los cambios que pretendió realizar Pedro Chávarri en el equipo especial del caso Lavallato. Ahora, porque si bien tenía la facultad de poder hacer los cambios, tenía la facultad de decirle, como lo hizo en su momento, decirle, sabes que hasta aquí nada más Fiscal Pérez, hasta aquí nada más Fiscal Vela y ahora voy a designar a otros, pero no era la medida adecuada, dado que había que ahora entrevistarse con Odebrecht para seguir con este trabajo de investigación, dado que ellos tenían todo ese conocimiento de todo ese trabajo que han estado realizando en todo este tiempo en la investigación, dado que los fiscales que entrarían no tendrían el suficiente tiempo porque este 11 tenía que suscribirse el acuerdo de colaboración eficaz y no habría tiempo suficiente para que los nuevos fiscales se empapen, se involucren con todo el tema y que sí tiene conocimiento, pues, el Fiscal Pérez, que tiene conocimiento el Fiscal Vela, porque bien sabemos de que han estado durante todo este tiempo realizando este trabajo de investigación. Entonces, no era una decisión dable de cambiarlo. Si bien tenía la facultad el señor Pedro Chávarri. Es verdad, es una decisión, además, inoportuna. El trabajo de Vela, que me consta a mí como exfiscal de la Nación, y el trabajo del señor Domingo Pérez, han sido muy óptimos dentro de las investigaciones que han estado a su cargo. Ambos son personas competentes. Entonces, habría que tener una razón de fuerza para poder retirarlos de un caso tan delicado y un caso que no se ha visto desde el año 2015 con la fuerza necesaria para descubrir los hilos del dinero, las personas que han participado, los coautores que han participado en este hecho, y Brasil nos ve totalmente mal ahora que nos estamos peleando dentro de la casa. Lo que se requiere es unidad. Y el tema del liderazgo que usted ha tratado muy bien desde una visión actual es tratar de que todos los fiscales desarrollen dentro de las posibilidades que se le da un buen trabajo de investigación y requerimiento ante los jueces a nivel de todo el territorio nacional. Es hacerlos crecer y no sacar a dos personas que son competentes ahora y que tratan de remontar la impasividad que ha habido en las anteriores gestiones del fiscal de la Nación. Ahora, si bien la bancada de Fuerza Popular ayer su lideresa le ha pedido precisamente a su gente, le ha dicho que le den celeridad al proyecto de ley que ha presentado el mandatario peruano y de que se declare el estado de emergencia. Se suma también a esta medida de declarar en emergencia el Ministerio Público, el APRA. Sin embargo, cuestionan este proyecto de ley presentado por el Presidente de la República. ¿Le compete o no al Presidente de la República pedir precisamente la declaración de emergencia de la Fiscalía de la Nación, doctor Ramos? Mire, yo tengo algunas dudas. Me parece que es inconsistente este proyecto porque va contra algunos principios rectores de lo que es la autonomía del Ministerio Público que fue estructurada de esa manera luego del golpe de estado de los años 70 en la cual barrieron pues con todas las instituciones. No hay que olvidar que el Fiscal de la Nación es el encargado de investigar a los altos funcionarios de la República. Entonces, entre ellos incluyen al Presidente, Vicepresidente, a los congresistas, a los integrantes del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera, a los del TNM. Entonces, la posición de un fiscal de la Nación bajo esos términos también tiene que ser revestida de una serie de seguridad. Pero vemos acá que hay inconsistencia en ese proyecto. No puede estar gobernado una institución por fiscales adjuntos supremos y ellos no pueden evaluar a los fiscales supremos. Entonces, eso va contra la ley y contra lo que es realmente la estructura de un Ministerio Público que no está integrada únicamente por la cabeza, sino que es toda una institución a lo largo del territorio nacional encargado de qué? De perseguir a las organizaciones criminales, a los traficantes, a los terroristas, a los que lavan dinero, etcétera, porque es una institución importante en estos términos. Pero cuando se pone en peligro, por ejemplo, todo un trabajo de investigación, en este caso enfocándonos en el caso Lavallato, que implica a muchos exgobernantes de nuestro país, cuando peligra este trabajo, el Presidente de la República no tiene las competencias para poder intervenir y hacer de que se respalde, hacer de que se proteja estas investigaciones que se han ido realizando, porque esa ha sido la medida que tomó el Presidente de la República, en pro de esta investigación, en pro de que continúe, y además no se perjudique la colaboración eficaz por parte de la empresa brasileña, para que nos dé más detalles, para que nos revele más hechos de lo que fue, no solamente el pago en el financiamiento de las campañas electorales, sino también de las coimas que se pagaron a los diferentes gobiernos en el país. En tal sentido, el mandatario peruano acaso no tiene la facultad constitucional para pedir la protección de esta investigación, más cuando los mismos fiscales venían cuestionando también el trabajo, la injerencia a la autonomía de la Fiscalía Provincial que tenía a su cargo el fiscal José Domingo Pérez. Es evidente que todos estamos de acuerdo de que la forma como se pretendió retirar a estos magistrados no ha sido la oportuna ni tampoco la correcta, pero sí tenía competencia el fiscal de la nación actual. Pero por otro lado, es evidente también que no se debió cerrar el CNN. ¿Cómo un organismo que controla la conducta de los magistrados de alto nivel se paraliza en sus funciones? O sea, se está yendo en contra de lo que es precisamente un organismo que debe actuar en estas situaciones. Y ahora se va a paralizar el Ministerio Público con un cambio y se va a crear ¿qué cosa? Se va a crear la posibilidad de que algunos procesos sean inconstitucionales. Entonces hay que tener mucho cuidado por lo que se está haciendo. Pero doctor Ramos, el Consejo Nacional de la Magistratura estaba pues, existía ahí una podredumbre en el CNM, o sea, que era necesaria la desactivación de este Consejo de la Magistratura. ¿O qué hubiese considerado usted que sucediera en tal situación dada la revelación de los audios que implican precisamente la participación de muchos exconsejeros? Son dos temas diferentes. Una cosa es que se paralice y otra cosa es que se destituya a esa gente mafiosa que ha estado a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos plenamente de acuerdo que quedaron en evidencia al tratar de poder elegir, ratificar y sancionar de acuerdo a los intereses personales de algunos de los magistrados del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es algo conocido por todos y la verdad que es sumamente lamentable pero otra cosa es paralizar los concursos, paralizar los procesos disciplinarios. Eso debió crearse de inmediato una institución que se ponga a cargo de eso. El Congreso lo distribuyó. Pero el sistema mismo para los concursos de las plazas precisamente también estaba mal doctor Ramos. A los fiscales le preguntaban si sabía preparar un arroz con pollo. No sé si eso es una pregunta válida como para poder medir capacidades cuando uno está compitiendo por una plaza vacante. Eso en absoluto, un ceviche de pato etcétera, ese es un tema de un maltrato a los magistrados que ya lo he señalado innumerables veces. El punto neurálgico del CNM es que el CNM también es una institución importante, pero a diferencia de la Fiscalía el CNM no es autónomo, es independiente pero no es autónomo, la Fiscalía sí es autónoma. Entonces el CNM puede ser reemplazado por aquellos que eligieron a los anteriores provisionalmente hasta que se nombre a los titulares de acuerdo a una nueva fórmula porque la paralización implica un retraso en los procesos disciplinarios a los jueces y fiscales supremos. Eso es lo que yo quiero puntualizar. Está bien sancionados, han sido removidos, destituidos y están procesados uno de ellos que está en la cárcel. Bueno, son consecuencias de esos actos que nosotros hemos visto a través de los video audios. Muchísimas gracias doctor por conversar con Exitosa. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muy bien, Carlos Ramos Heredia, exfiscal de la Nación conversando con nosotros sobre la situación de Pedro Gonzalo Chavarri en el Ministerio Público.